Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros Algunos dicen que hay personas mayores y personas menores en el reino de Dios Ah cuando yo hablo de Smith Wigglesworth o de Oral Roberts o de fulano de tal Pero que dice Dios preguntémosle al Señor Lucas 7.28 Jesucristo le preguntan está hablando de Elías y dice el Señor Jesús Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él ¿Por qué? Porque Juan el Bautista no había nacido de nuevo ¿Por qué? Porque Cristo no había muerto ni resucitado Entonces él estaba en la antigua dispensación o en el antiguo pacto Entonces el Señor dice en el reino de los cielos el más pequeño será mayor Que el mayor de la antigua dispensación Hubiera esperado por lo menos un entusiasmo mayor Pero esto no ha sido lo que nos han enseñado Más bien el diablo de alguna manera sembró la cizaña junto con el trigo ¿Verdad? Y nos puso lo natural, nos lo mezcló con lo sobrenatural Por eso yo siempre menciono a la gran enemiga Es que me resulta odiosa, me parece tan mala ¿Cómo se llama la enemiga? La ignorancia, la ignorancia Isaías 5.13 Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed Oseas capítulo 4 versículo 6 Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento Por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio Y porque olvidaste la ley de tu Dios yo también me olvidaré de tus hijos Hermanos, yo voy a profundizar, voy a pasar por lo menos todo el año Profundizando en estos tres conceptos El primero, la posición en la cual nos encontramos Nosotros le ponemos mucha atención a la carne A este cuerpo físico Este cuerpo físico no vale nada Va a estar unas décadas aquí en la tierra Mientras que el otro es eterno Es espiritual y va a vivir con Cristo por los siglos de los siglos Ahora la segunda La vida eterna Yo le voy a decir a partir del día de hoy La vida zoe La vida eterna, la vida zoe ¿Por qué hago eso? Para enfatizar que no se trata de la vida perdurable La gente oye vida eterna Piensa en el cielo, en el más allá La vida es eterna, o sea es la vida de Dios El eterno No, 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 no Esta expresión zoe en la Biblia No quiere, se tradujo vida eterna Así lo entiendo y ustedes también Pero ¿qué quiere decir? La expresión zoe quiere decir esto literal La vida de Dios La vida de Dios Cuando dice el ladrón no viene sino para ahorrar, matar y destruir Pero yo he venido para que tengas zoe Y la tengas en abundancia Para que tengas la vida de Dios ¿A qué se refiere? Ahora voy a la palabra Se refiere a que teníamos una naturaleza pecaminosa Esa era nuestra vida Era una vida de pecado que heredamos de Adán Cristo vino, quitó esa vida de pecado Tomó el acta de decretos que era contraria Tomó el hombre viejo y los dejó en la cruz del Calvario ¿Están conmigo? ¿Y qué hizo con nosotros? Nos dio su naturaleza Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 El que no conoció pecado fue hecho pecado Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él Entonces nuestra naturaleza pecaminosa se la llevó ¿Y qué nos dio? Su vida ¿Qué vida? Vida zoe Nos dio la vida de Dios ¿Cómo es la vida de Dios? La naturaleza de Dios Dios es espíritu Esa vida es espiritual Dios es amor Ah, ya ahora estoy cayendo Que amar al prójimo Y cumplir el nuevo mandato Va a ser re fácil Si tengo la vida de Dios Porque Dios es amor ¿Están conmigo? Ahí es donde se junta este tema De la didaque y el querigma O sea Dios me dio esa capacidad sobrenatural Para amar Porque me dio su vida A ver Primero de Juan 5.11 Ya lo leímos con ustedes hoy Este es el testimonio Que Dios nos ha dado vida eterna Y esta vida está en su Hijo Todas estas que voy a leerles La palabra vida es Zoe En el original Juan 1.4 En él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres El ladrón no viene sino a hortar Matar y destruir Mas Cristo ha venido O yo he venido Dice Para que tengan vida Y la tengan en abundancia Este es Zoe Segunda Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Y saben que esta nueva criatura En realidad en el original Dice una nueva creación Y otra versión dice Una nueva especie Que no existía antes Dios Todopoderoso Le dio Le compartió su vida A cada uno de los creyentes Cuando nacemos de nuevo Recibimos la vida Zoe Recibimos la vida de Dios Cambia absolutamente Nuestro ser Cambia nuestro futuro Cambia nuestro destino Nuestro destino Es ahora Estar con Cristo Por los siglos De los siglos Nuestro destino Es llamar al Señor Abba Padre Nuestro destino Nuestro destino Ha sido totalmente Transformado Hemos pasado De muerte A vida Estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Pero Él Que es rico En misericordia Nos dio La vida De Cristo Jesús A ver Juan 6.47 Y le llamo La atención De que Es una revelación Particular Especial La que el Señor Le da a Juan De este tema Juan 6.47 De cierto De cierto Os digo El que cree en mí Tiene vida eterna Ese es el requisito Juan 6.63 El Espíritu Es el que da vida La carne Para nada Aprovecha Las palabras Que yo os he hablado Son Espíritu Y son vida Primera de Juan 5.13 Estas cosas Os he escrito Vosotros Que creéis En el nombre Del Hijo De Dios Para que sepáis Que tenéis Vida eterna Y para que creáis En el nombre Del Hijo De Dios Primera de Juan 5.13 Ahora Primera de Juan 5.11 Y 12 Y este es el testimonio Que Dios Nos ha dado Vida eterna Y esta vida Está en su Hijo El que tiene al Hijo Tiene la vida Y el que no tiene Al Hijo De Dios No tiene la vida Está clarísimo El hombre nace Con una naturaleza Pecaminosa Y Cristo Sabe Que es necesario Nacer de nuevo Esto es lo que Le explica Nicodemo Le dice Había un hombre De los fariseos Juan capítulo 3.1 Llamado Nicodemo Principal entre los judíos Vino a Jesús Vino a Jesús De noche Y le dijo Rabí Sabemos que has venido De Dios Como maestro Porque nadie puede hacer Estas señales Que tú haces Si Dios No está con él Respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que no Naciere de nuevo No puede ver El reino de Dios Nicodemo Sin entender Porque Nicodemo Estaba En mi analogía Del lado De lo natural Nicodemo Contesta Como puede un hombre Nacer siendo viejo Puede acaso Entrar por segunda vez En el vientre De su madre Y nacer O sea La respuesta Nicodemo Natural Vista Oído Gusto Olfato Y tacto Está pensando En lo natural No, no, no Jesús no está hablando De lo natural Jesús le dice De cierto De cierto Te digo El que no naciere Del agua Y del espíritu No puede entrar En el reino de Dios Lo que es nacido De la carne Carne es Y lo que es nacido Del espíritu Espíritu es No te maravíes De que te dije Es necesario Nacer de nuevo Este tema Del no nacimiento Toma absoluta claridad Teníamos una naturaleza Que era la naturaleza Satánica O diabólica O adámica Como le quieran llamar O pecadora O pecaminosa Teníamos esa vida Esa vida Hace que el hombre Ya se los leí No pueda entender La escritura No solo no puede Tampoco quiere No puede Esto nos da A nosotros Por cierto Una enorme Misericordia Para los perdidos Porque en lugar De criticar La conducta Estuve una persona Me dice Es que ese señor Es un adultero Y yo Digo yo A ver El señor Es un adultero Es un hecho Eso es irrelevante Que ese adultero Me empuja A criticarlo O me empuja A evangelizarlo La misericordia De Dios Viene a nuestro corazón Cuando entendemos Cuán perdidos Estábamos Y que Dios Tuvo misericordia De nosotros Entonces se convierte En un imperativo Aquí adentro El ser un vehículo De Dios Para que pueda Tener misericordia De otros Así es Adentro del corazón Pero déjeme Déjeme continuar Entonces el señor Le dice a Nicodemo Es necesario Nacer De nuevo Literalmente Había que nacer De nuevo Porque la vida Anterior No servía Pero este nacer De nuevo Es un nacer Del Espíritu Que vida nos da Dios Su vida Su vida Zoe Y que es la vida De Dios Es el Espíritu Ahora Como se realiza Bueno Cristo fue Quien realizó El intercambio El que no conoció Pecado Fue hecho pecado Para que nosotros Fuésemos hechos La justicia De Dios En el Segunda de Corintios 5.21 Juan 5.24 De cierto De cierto Os digo El que oye Mi palabra Y cree Al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá A condenación Mas ha pasado De muerte A vida Creo que tengo Que volver a leerlo De cierto De cierto Os digo Dice el señor El que oye Mi palabra Y cree Al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá A condenación Mas ha pasado De muerte A vida En un contexto Que no tiene Nada que ver Con esto En un libro Que Watchman Escribe Sobre el libro De romanos Por eso digo En un contexto Que no tiene Nada que ver Con esto Watchman Ni hace una cosa Que a mí me pareció Una genialidad Él dice Que hay dos tipos De declaraciones En la Biblia Unas que son promesas Y otras que son realidades Y que cometemos Un error inmenso Al confundirlas Y tiene razón Hay promesas Que son condicionales Si haces esto Entonces va a pasar Aquello Pero hay otras Que son realidades El que creyó En el Padre Y creyó En el Hijo Tiene vida eterna Y no pasará A condenación Más ha pasado De muerte a vida Es un hecho Es una realidad Imaginen La maldad Del diablo De trabajar Adentro De la iglesia Poniéndole A la gente Pensamientos De condenación Yo recuerdo Cuando nos decían Solo somos Un trapo De inmundicia Y no me acuerdo De iniquidad Ni me acuerdo De la otra parte Y entonces Es la gente Que cree Pues lo que escucha Si usted viene A la iglesia Usted viene Con su corazón Abierto Con su espíritu Esperando Escuchar La palabra De Dios Y le dicen Que es un trapo De inmundicia Y un gusano De iniquidad Como sale Por esa puerta Arrastrándose Por supuesto Que estoy hablando Figurativamente Hablando Pero entonces Sale cargado En lugar de escuchar Que si cree En el Padre Y creyó En el Hijo Tiene vida De Dios Vida eterna Y ya no hay Condenación Pues ha pasado De muerte A vida Estas son Realidades De la Palabra De Dios Escuche Efesios 2 1 al 5 Y él Él nos dio Vida A vosotros Cuando estabais Muertos En vuestros Delitos Y pecados En los cuales Anduvisteis En otro tiempo Siguiendo la corriente De este mundo Conforme al príncipe De la potestad Del aire El espíritu Que ahora Operan Los hijos De desobediencia Entre los cuales También todos Nosotros vivimos En otro tiempo En los deseos De nuestra carne Haciendo la voluntad De la carne Y de los pensamientos Y éramos Por naturaleza Hijos de ira Lo mismo Que los demás Pero Dios Que es rico En misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aun estando Nosotros muertos En pecado Nos dio Vida Juntamente Con Cristo Por gracia Sois salvos Segunda de Pedro Capítulo 1 Versos 3 y 4 Como todas Las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad Nos han sido Dadas Por su divino Poder Mediante El conocimiento De aquel Que nos llamó Por su gloria Y excelencia Por medio De las cuales Nos ha dado Preciosas Y grandísimas Promesas Para que por ellas Llegaseis a ser Participantes De la naturaleza Divina Habiendo huido De la corrupción Que hay en el mundo A causa De la concupiscencia Llegaseis a ser Participantes De la naturaleza Divina Divina Por favor Dígale a su vecino Soy participante De la naturaleza Divina Huí de la corrupción Que hay en el mundo A causa De la concupiscencia Son hechos Son realidades Lo dice Mi Padre Que está En los cielos Y si lo afirma El Señor Yo lo recibo Y lo creo Nos dio Preciosas Y grandísimas Promesas Por medio De las cuales Llegamos a ser Participantes De la naturaleza Divina Habiendo huido De la corrupción Que hay en el mundo A causa De la concupiscencia Juan capítulo 5 Sino del lado Reposición Cuando el Señor Nos salvó Y nos dio Vida eterna Se produjo La identificación Fuimos crucificados Juntamente con él Dice Pablo El hombre viejo Quedó en la cruz Del Calvario El acta de decretos Que nos era contraria También quedó En la cruz Del Calvario Ahí en la cruz Del Calvario El enemigo También fue vencido Derrotado Y exhibido Públicamente Y en ese momento Fuimos a la sepultura Con Cristo Así dice Pablo Y luego dice Fuimos resucitados Juntamente con él Yo les voy a describir Cada uno de los pasos Con todos sus pasajes Fuimos resucitados Y que pasó Cuando fuimos resucitados El Señor Jesús Dice Hebreos Fue directamente A sentarse A la diestra Del Padre En los cielos En el trono De Dios Y que hizo Con nosotros Nos sentó A su lado Y estamos sentados En los lugares celestiales Con Cristo Jesús Y como si fuera poco Cuando nos sentó Ahí Dijo Dice Hebreos Capítulo Perdón Efesios Capítulo 1 3 y 4 Que cuando estábamos Ahí sentados Nos bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares celestiales En Cristo Jesús Y esas bendiciones Espirituales Comprenden todo La capacidad De amar La capacidad De servir La capacidad De tener Un llamado De Dios La capacidad De desarrollar Un ministerio La capacidad De ser Todo aquello Que Dios Desea Que seamos Para servirle Y ahí Implícitamente Van Todos los demás Beneficios Que la iglesia Ha sido Lo que pone Los ojos Y que no debiéramos Porque esos Vendrán Por añadidura Pero también Dios Llevó Nuestras dolencias Y llevó Nuestras enfermedades Y por sus llagas Fuimos nosotros Curados Y el Señor Jesús Pagó El castigo De nuestra Paz Y el Señor Jesús Nos va a dar Conforme De sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Todo eso Va a venir Añadido Pero lo importante Querido hermano Querida hermana Es que entendamos Que Dios nos dio Una nueva clase De vida Somos una nueva Criatura Las cosas viejas Pasaron Todas son hechas Nuevas Y estamos sentados Con Cristo En los lugares Celestiales Gloria sea A Dios Por los siglos De los siglos Que toda la gloria Y toda la alabanza Y toda la adoración Sean exclusivamente Para Cristo Jesús Bendito sea Su nombre Bendito sea Su nombre Bendito sea Su nombre Padre Escuchamos Leemos Recibimos Tu palabra Oh Dios La creemos Mi Señor Y te damos Gracias Gracias Infinitas Gracias No lo merecíamos No lo podíamos Lograr No lo teníamos Pero tú Que eres rico En misericordia Oh Dios Lo has hecho Para cada uno De nosotros Te alabamos Y te bendecimos En el nombre De Jesús Amén 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 Esto fue Jesús es Señor Búscanos En nuestras redes sociales Como Iglesia El Shaddai Guatemala